Todos los días tengo la misma rutina, camino de mi trabajo a mi casa. Mira esto. Hola, mami. Hey, mi hija, ¿dónde vas tan solita? Hey, güey, let's do a buckrow. Sí, eso acaba de suceder. Ya quería llegar a mi casa. No es que no me gustan las atenciones, pero a veces no sé si me desean o solo son groseros. Me desean. Me senté en frente al espejo. No podré controlar lo que digan, pero... Lo más importante es mi salud. Gracias, señor. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.